Hola, soy el Dr. Víctor Alfaro Bando, cardiólogo intervencionista del Centro Cardiológico de Excelencia. Es un inmenso placer saludarles. La disfunción eréctil o impotencia es la incapacidad para lograr y mantener una erección lo suficientemente firme como para tener relaciones sexuales. Tener problemas de erección de vez en cuando no es necesariamente un motivo para preocuparse. Sin embargo, si la disfunción eréctil es un problema recurrente, puede provocar estrés, afectar la confianza en uno mismo y contribuir a causar problemas en las relaciones. Los problemas para lograr o mantener una erección también pueden ser un signo de una afección médica subyacente que necesita tratamiento y un factor de riesgo de enfermedades cardíacas. Si estás preocupado por la disfunción eréctil, conversa con nosotros, inclusive si te da vergüenza. A veces el tratamiento de una afección subyacente es suficiente para revertir la disfunción eréctil. En otros casos, podrían necesitarse medicamentos u otros tratamientos directos. Los síntomas de la disfunción eréctil pueden incluir los siguientes. Problemas para tener una erección, problemas para mantener esa erección o disminución del deseo sexual. Sería bueno que te acercaras a nosotros y nos consultaras en los siguientes casos. ¿Te preocupan tus erecciones o tienes otros problemas sexuales, tales como disfunción eyaculatoria, eyaculación precoz o tardía? Si tienes diabetes, enfermedad cardíaca u otra afección médica conocida que pueda estar asociada con la disfunción eréctil. Si tienes otros síntomas, además de disfunción eréctil, también es importante consultar. La excitación sexual masculina es un proceso complejo que involucra al cerebro, las hormonas, las emociones, los nervios, los músculos y los vasos sanguíneos. La disfunción eréctil puede ser el resultado de un problema con alguno de estos. Del mismo modo, el estrés y las inquietudes relacionadas con la salud mental pueden provocar disfunción eréctil o empeorarla. A veces la disfunción eréctil se debe a una combinación de cuestiones físicas y psicológicas. Por ejemplo, una enfermedad física leve que hace que tu respuesta sexual sea más lenta puede generarte ansiedad con respecto a mantener una erección. Esta ansiedad puede provocar o empeorar la disfunción eréctil. Causas físicas de la disfunción eréctil hay en muchos casos y esta disfunción se debe a factores ya también mencionados. Unas causas que son muy frecuentes y comunes son las enfermedades cardíacas, enfermedades en los vasos sanguíneos obstruidos o arteriosclerosis, colesterol alto, presión alta, diabetes, obesidad, el síndrome metabólico que es la afección que consiste en un aumento de la presión arterial, niveles altos de insulina y grasa corporal alrededor de la cintura y niveles altos de colesterol. También el consumo de tabaco, abuso de alcohol y de otras sustancias y muchas otras más. Si ustedes han prestado atención a estas condiciones que provocan disfunción eréctil, se darán cuenta que son las mismas condiciones que en gran proporción de los casos llevan a un accidente vascular, sea ese un infarto en el corazón o en el cerebro, también llamado derrame cerebral. Esto nos lleva a entender que la disfunción eréctil es en realidad un marcador de enfermedad coronaria, por lo cual es sumamente riesgoso automedicarse sin buscar ayuda de un profesional que maneje esa condición de forma integral. De igual forma, si se trata de la disfunción eréctil sin investigar a fondo cómo está su corazón, podría tener una experiencia muy desagradable tanto el enfermo como su pareja. En más del 80% de la disfunción eréctil es vascular, es decir, se va a provocar por un fenómeno de obstrucción de una o ambas arterias que son las que se encargan de llenar de sangre al pene. Este es el común denominador con la enfermedad de las arterias del corazón, en donde los factores ya mencionados obstruyen las arterias y llevan a un infarto. Aquí es el punto en donde las dos enfermedades se juntan y por ello estamos obligados a evaluar la condición del corazón en quienes la presentan. Aquí en Centro Cardiológico de Excelencia, en Pérez Celedón, estamos comprometidos con elevar el nivel de vida y su salud. Acérquese a nosotros si presenta estos síntomas o si tiene alguno de los factores de riesgo mencionados. Llámenos y agende una cita al 2241-6962 o al 7112-3025 o bien escríbanos al correo electrónico cardioexcelencia arroba gmail punto com. Créame que es un placer servirles y colaborarles. Muchas gracias. 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 Gracias.